Hola chicos, hoy vamos a hacer el ejercicio 7e, que es la integral de x más 4 al cuadrado más x a la 3 quinto diferencial de x. Se me ocurrió llamar a u a x más 4 al cuadrado, entonces la derivada de u es 2 por x más 4 diferencial x, y a de b como x a la 3 quintos por diferencial de x, entonces la integral de eso me queda b igual a 5 octavos por x a la 8 quintos. Es simplemente una integral con exponente normal. Bien, entonces aplicando, lo voy a hacer abajo, aplicando la interacción por partes, voy a hacer u por b, o sea, x más 4 al cuadrado por 5 octavos de x a la 8 quintos, ya tengo esa integral hecha menos la integral de b por de u, o sea, 5 octavos de x a la 8 quintos por de u, que es 2x más 4 diferencial de x. Bien, si reordeno términos me queda eso que tienen ustedes ahí, y no se asusten por este choclo que nos quedó acá, porque si nosotros lo desarrollamos sin el 5 cuartos nos va a quedar la integral de x 8 quintos por x diferencial de x, más la integral de 4 veces x 8 quintos por diferencial de x, o sea, me va a quedar una integral, o sea, puedo aprovechar la propiedad distributiva de la integral. En este caso yo podría sumar los exponentes, me queda algo bastante más cómodo, es 8 quintos más 5 quintos, que es 13 quintos. Y simplemente tengo que hacer la integral de esto y la integral de esto, que son fáciles, porque yo ya sé que tengo que sumar y dividir por exponente sumado a 1. Entonces, escribiéndola finalmente, y haciendo todo en un paso, me va a quedar 5 octavos, x más 4 al cuadrado por, ¿sí? Menos 5 cuartos, que multiplica estas dos de acá, que las voy a integrar en un solo paso, voy a dejar todo expresado si no se confunden. Es un choclo, pero no es ningún choclo que no hayamos hecho ya, así que no se vuelven locos, es simplemente x por pasitos, ¿sí? Así que eso es toda la integral resuelta. Los espero en el próximo para seguir resolviendo la guía.